La ministra de salud, Zulema Tomás, llegó poco más de las 2 de la tarde a la Comisión de Salud para responder por la muerte de 1.200 neonatos, lo que va del año, por falta de incubadoras. Como ustedes han podido ver, son brechas de recursos humanos, brechas de equipamiento, brechas de infraestructura, pero sobre todo las políticas de salud pública. En este año han nacido más de 254.000 niños, y de esos 254.000 niños, 17.000 prematuros. A nuestras madres gestantes, confíen en el Ministerio de Salud, confíen en los hospitales. Durante el desarrollo de la sesión, los parlamentarios hicieron llegar a la ministra sus preguntas respecto a lo ocurrido con los recién nacidos. Nosotros hemos presentado una moción para invitarla al Pleno del Congreso. ¿Y por qué es esta invitación? Porque como en Lambayeque y en Arequipa, este tema de los neonatos toca las fibras más sensibles de la sociedad. Se le corta la vida a quien debería ser el primer eslabón, no de una ciudadanía, sino de una familia. Y parece que nos hemos vuelto indolentes. Su lema Tomás dijo que la mayoría de madres de los bebés prematuros serían adolescentes que han callado sus embarazos. Que muchos de ellos no dicen a la madre, no dicen que están gestando. Y cuando ya viene debido a la prematuridad, los niños nacen con bajo peso. Y ahí vienen. Y no solamente son bajo peso, son bajo peso extremo porque vienen acoplados a malformaciones congénitas. Dejó a entrever incluso que el tema de la salud habría sido politizado en el Parlamento. Con la salud del país, como yo lo he dicho, nunca voy a politizar. ¿Es el problema que están politizando? La ministra se retiró de la comisión asegurando que están en un 50% de avance presupuestal. Y que se evaluará el pedido del Congreso de declarar su sector en emergencia.